Hola a todos y se han hecho el lío, dile bienvenida a otra partida de LOL Estoy con Fiddlestick en mid, que hacía tiempo que no lo subía Y... bueno, estoy en plata 2, por fin he subido Me acabo de llevar... ¡Ostras! No falles eso Me acabo de llevar Eso, acabo de subir, ¿vale? O sea, tengo... una mentira, tengo 18, 19 puntos Y aquí estamos, y todavía no juego con Fidel en esta liga A ver, ¿qué pasa? En esta división, perdón ¿Y qué más os cuento? Ah, bueno, sí, estoy grabando a mediodía Es posible que de repente me calle, ¿vale? Eso es porque hay movimiento en casa y tampoco creo que sea lo suyo Que os pongáis a escucharlo a ellos, en vez de a mí Y aquí vamos Mi contrincante es Kennen, creo Creo que es Kennen No, Wukong Wukong mid Qué raro Pero vale, no puede... o sea, solamente tiene el ulti para pararme Así que... A ver qué sale de aquí Vamos a matar esto, ¿no? ¿o qué? Toma, viaje, que le acabo de pegar ahí a ese con el bastón Vale, vamos a ir metiéndole la E ¡Eh! ¡Hostias! ¡Cómo pega! Vale, pues mete el colega, ¿eh? Pero bueno Vamos a hacer que se quede sin mana Eh... vale Nunca he jugado contra un Wukong yendo yo con Fidel La cosa es que se la cogí a propósito porque le quedaba solamente el mid Así que supongo que creerá que puede con ella Así que vamos a ir con cuidado ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo tantea el colega! ¡Qué cabrón! No llega a meterle... le intenta meter la Q Y no se la metió ¡Qué rápido! ¡Es fast man! Vale Ya tengo drenado A ver, no está fácil, ¿vale? No Bueno, me sirve para curarme ¡Ah! Algo me he curado ¿Qué? ¿Araña no tiene mana? ¡Ah! Bueno, me lleva a la muerte Creí... Por un momento creí cuando se ha quedado haciendo otro ataque Que era la de esta La... ahí lo diré Que era el colega este ¡Joder! No me hice la palabra ¡La copia! ¡Coño! Creí que era la copia, tío Bueno, con más Wukong y armadura Vamos a ponernos esto Siento tu miedo No sé si lo he puesto bien Zou, G, H, T Da igual Sabéis que el inglés no es mi fuerte ¡Uy! ¡Viene duro! ¡Viene duro! Quédate ahí atrás, ¿eh? Te relaja Vamos a hacer un cambio Ya que este hombre viene poderoso Vamos a ir nosotros poderosos Venga, está deseando tirarte Te he cogido ¡Ja, ja, 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 ja! Esa nota la esperaba Truán John Wayne Y demás Cosas que se me pueden ocurrir decirte ahora mismo Venga, y farmeo De bueno Esto es lo que yo quería Farmear Vale La cosa es que no tendría que subirme de no Pero es que es la única cosa que tengo para Realmente hacer daño Siento tu miedo ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Cabrón, no me quita el farmeo Que necesito conseguir rápido dinero Vale Vale Vaya, hombre No me voy a asaltar Ya sabéis que la E Es aleatoria Vale Joder, macho También es mala suerte Che Uy, que unión para mí Vale, venga Nivel 6 En cuanto caiga un minion Y tengo mana para combo Tengo mana para combo, chicos Uh, él también tiene nivel 6 Muy atrás ha ido ¡Cojones! Hijo de su madre Puede uno despistarse, ¿eh? Me cago en la puta Venga, venga, campeón Que se te ha visto desde Mordor Que venía en invisible Me he dado cuenta Hasta yo Y soy un manco Ha muerto un enemigo Y ha muerto un aliado La cosa es que el colega Está farmeando bien, ¿eh? Y es que no voy a llegar Me la puedo jugar ¡Qué cabrón! Ven aquí Uf ¡Ah! Me cago en... Bueno, no pasa nada Ha muerto No pasa nada Oye Vale, vale, vale Vamos a comprar de estos Que bueno ha sido Le dice al Kenen Que... O sea Se matan entre ellos, ¿no? Y se queja el Kenen De que ha muerto Y le dice El señor Noob Y le contestan Kenen Estoy en el teléfono Me llama Nuz Porque estoy jugando Con una mano Y le dice El Hinge El Hinge El Singe Y estoy jugando Con mis pies Y le dice El Gukong Y yo con mi pene En fin Que risa Ahí metiéndose entre ellos Vale Vale Vale, 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 vale No No, con cuidado Con farmeo Toma Poco a poco, chicos, no hay prisa, ¿eh? Estamos emplapados, aquí la gente ya sabe Lo que es un war Sabe el significado entre la vida y la muerte Que hay más allá después de... Lo saben todos Así que intentas pillarlo Además ya sabrá comprar el penetrador este, ¿no? Sí, el empluta se ha dado Es lo mismo, o sea, te penetra, así que Bien, farmeo, farmeo Penetrador yo también tengo aquí Si consiguiera meterle Lo que viene siendo, de todas maneras miedo Voy a hacer como que me piro No, sabe que estoy aquí seguro Venga, vamos a echarlo ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Vale, mi colega está en todo ¡Aquí, hombre! ¡Me cago en tu padre! ¡Hijo de...! ¡Ajá! ¿Ahora qué? ¡Muere! ¡Qué cabrón! Se ha quedado un tic Vale, 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 vale ¡I'm follow! ¡Qué suerte, tío! ¡Se ha quedado un tic del drenado! Es que el drenado drenado es más lejos de lo que parece visualmente De lo que te marca lo W, eh Y claro, como lo pillas bien Sí, claro Y luego ¿En serio te crees que me va a pillar así? Para acá ¡Mirlo! ¡Ah! Ha vuelto Vale, 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 vale Se pira Se queda Tengo guard Tengo tiempo No tengo prisa Hay que presionar Vale, vale, vale Va, me he quedado sin mana Si pudiera hacerle la... Ah, no, que va Se va a cargar eso en minión antes de tiempo 13 segundos ¡Uf! Vale Eso es ¿Ves? Ahora ya me ancojone esto un poco Llego, llego ¡Hostia, qué buena! Arriesgado, pero buena Llego ¡Hostia, aquí puede haber una triple! ¡Puede haber una triple! ¡Lo veo! ¡Toma! Se te nota en la mirada Se te nota que vienes enamorada ¡Ay! Juanca y a dos Coño, el mono Que sigue aquí La cosa es que se resiste a irse al colega Tú, ven para acá No Me voy a mantener la distancia Porque el otro sigue vivo Coño, qué susto Se ha tirado ahí Vale Ahora sí debería de... Joder Ah, que no hay forma Bueno, pues me llevo una doble ahí abajo intentando ayudar Y lo he conseguido Así que... Good, good, good El Kennen se está arriba haciendo muerte Pero Sinhead también ha hecho alguna Así que... Estoy full de maná, eh ¿Cómo se notan esas runas de MP5? Y él no tira hechizos a lo loco Vamos a ver Que hay que decirlo todo No, Lucas, no Mira, coño Toma Cuervo Por nuestro final ¿Qué? ¿Muere? Muy buena, tío Muy buena O sea, buenísima Se la mete Se la mete Venga, venga, venga He venido para que me ha tirado la W Pero vale Qué bueno este Lee ¿Tengo para comprarme ya el reloj? Sí Oh, qué buena Y me he llevado el azul No, tío, la torre no Venga Me piraba así A comprar 81 farmeado Minuto sin 15 Flojete Está flojete ese farmeo, Lucas Pero bueno Entendamos Que es un Wukong, ¿vale? Que no es un AP normal y corriente Un AP normal y corriente Ustedes sabéis que le doy más caña ¡Ay! 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 He avisado, tío Mira que avisado Ha llegado ahí arriba Lo he visto en el minimapa, tío Qué cabrón El puto mono Lo he visto en el minimapa Mientras estaba subiendo Me he quedado callado Porque estaba subiendo ¡Ah! Venga, venga, venga Pues él tira nuestra torre Yo tiro la suya Hijo de puta Qué buen intento Qué buen intento Lo habéis visto, ¿no? Siento tu miedo Vale, 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 vale Con, con, con Yo aquí hablo en inglés Solo, ¿sabes? Soy lo más capullo Que hay en este planeta Vamos, vamos, vamos Fiesta, fiesta, fiesta ¿Dónde vas con Mantón de manil? Puta, qué resistencia Tiene el colega, ¿no? No, se muere ¿Qué es un golpe? Tío Que estaba muerto Venga, dale al mono Al menos Venga, matarlo Eh, para arriba Venga, venga Asegura la Q, ¿eh? Bien 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 Vale Me sirve ¿Lo habéis matado? No me sirve No hay problema Voy a vender un pack de poti Voy, voy, voy Vale Acaba de decirme que la ulti Había llegado justo cuando estaba matándolo 14-11, macho Vi 4-3 No voy mal O sea, pero es que Madre mía, qué partida Y hago con esto y ganando Se acaba de llevar el Qué hijo de puta Qué cabrón No han guardeado esto Se van a cagar Se van a cagar Vale Y yo con el reloj no lo uso Sería idiota Siempre O sea, seguro que más de uno habrá dicho Echa el capullo este que no usa el reloj Siempre Me pasa siempre, tío Pero tela, ¿eh? Si llego a usar el reloj Lo reviento Bueno, pues ya sé que puedo ganarle Lo he visto, lo he visto, lo he visto Me cago en su padre ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Hostias! Se ha librado Tristana de milagro ¡Uy! Me llevo un azul Si llega a haber un war Lo mato Un war Me ha hecho falta Venga, vamos, vamos Ya, coño Si hay que dar la torre un golpe Vale Eso es Venga Venga, voy para arriba Venga, lo tenemos Aquí en él lo tenemos Hijo de Aguanta el colega, ¿eh? Oh, muerto Perfecto Vale ¿Tiramos torre? La torre está un poquito Sí, yo creo que puede No, no cae No cae Falta el minion aquí El fin se acerca Venga Cinco segundos para la ulti Que lo sepa mi compañero Que como vengan Estamos joder Vale, vámonos A correr Tres abajo Pues yo puse arriba Sí, 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 sí Pero es que es jodido, ¿sabes? Venga, 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 venga Venga, venga, venga Coño Ahora sí lo usa Venga, venga, venga Esa torre al suelo Voy a tomar las dos potis Que esto vaya subiendo de vida Venga, venga, venga Seguimos en todo Seguimos en todo ¿Con pi? Cojones, qué susto Venga Estoy al rango de W Perfecto A dos torres Por una muerte O dos muertes No sé cuántas torres Nuestras han muerto Pero vale Puede servir Vamos a llevarnos esto Que farmeo Vale Voy corto la W Antes Ah, qué cabrona La Q Pero, hostia Qué buena Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando No Venga 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 ese daño Vale No pasa nada Hace mucho daño No pasa nada A ver Tienen de mágico Es que el único mágico Tiene a Kenen Vale 22-17 Esto está Vamos a ver Que me pillo Esto que es Poder olvidar Reducción de cemento Maná Susión de hechizo Reducción Ah, esto es para tanque Esto es para jungla Me voy a pillar Esto me lo tendría que pillar Daño Daño power Eh, y el sprint Ya sabéis Uno del sprint Mayor velocidad de movimiento 319 de AP Vale Tenían sed el reloj Lo he estado viendo Para intentar correrlo Vale El fin se acerca Vamos a por ese azul Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dale, dale, dale Acá de ir a mi hermano A mi casa, macho Llega alguien a mi casa Y habla, grito No lo entiendo No entiendo Por qué hablan A gritos Tienes miedo Vete a por Tristana Hostias Uf Menos mal O sea, le he dado la R ¿Vale? Para que le hiciera aquí abajo Menos mal que se han ido Y menos mal Que la R la he puesto tan lejos Que se ha puesto Muy bien como verse Creí que me la perdía Venga, eh Venga, que voy Sí Sí Fiesta No me he equivocado De tecla Me he hecho una doble Puede valer Necesito vida Vale Full Bien Oye, hoy día es 4, eh Me estoy echando una partida O sea El fin se acerca Un enemigo es imparable El fin se acerca ¿Tienes miedo? Disculpa Lo que os dije Que macho Parece que tienen ganas de hablar conmigo siempre Vale, me voy a comprar el gorro Y ahora vamos a ir a por esto Voy día 4 Venga, esta partida puede ganarse Esto está un poquito free Cuando digo un poquito Vale Vale Por nuestro final Ah, me han visto venirme para acá seguro O sea Mira, mira, mira como se nota que esto ya es más nivel Mira como la gente guardea tela Pero tela Muy bien Lo he cogido O sea, juraría que lo había cogido No me jodas, tío Bueno, no hemos hecho el dragón Me dice la pena Además lo que más me gusta es que he dicho Voy a medio Me cojo a Fidel Ni una palabra macho Nadie se ha quejado Te puedes coger al campeón que quiera Lo he visto mucho He jugado en plata 2 Y yo 7 partidas en toda mi vida Bueno, pues siempre Hoy he tenido suerte Pero no se queja la gente, tío No O sea, te dejan hacer, ¿vale? Uy Esa cubo está arriesgada Pilla a alguien, por Dios Vale Nada para atrás Y ahora para adelante María 1, 2, 3 Esta torre como capaz de darla por perdida, ¿no? ¿O qué? Cojones Coge algo Coge algo Oh, oh Oh, qué prender Mira, qué prender Mira, mira Por Dios Qué magia Qué prender Le metí ahí muriéndome Vale Voy a poner esto Que también esa resistencia mágica Que nos da Ayuda bastante Vale Son 45 resistencias mágicas Que para ir contra que enem Viene muy bien Bueno, venga Esto se está haciendo, gente Y nos vamos mal, ¿eh? Métete ahí Madre mía Cómo pega ese colega Bien Buenísima Bueno Hemos perdido una torre Pero ha caído uno Eh Coño Que no Atinó la teca Por nuestro final Qué bueno Cómo se tira Y blicka Ya llego, ¿eh? Bah Barón de regalo Llego ¿Llego? ¿O no llego? Sí, sí llego Vale No lo hemos perdido Vale Tiempo de ir a Mi Madre mía Si es que de un drenado Pillo casi todo Tiempo Pues si vas ahí A la tienda Me vas a dejar Que me haga esto ¿O no? ¡Oh, no! Sí Voy a vendar Los wars, ¿sabes? O sea Me voy a vendar No, espérate Vamos a ser inteligentes Che, eso es que mete una E Buah Y yo preocupado Porque no iba a tener dinero ¿Sabes? Vale Vamos a comprar Me pillo el cetro Esa resistencia mágica Me va a venir Genial Esto lo voy a poner aquí Para tenerlo más a mano Y yo casi que iría Ya para mí, ¿eh? Che, eso, tío Como quitar Los cuervos Lo mismo me debería comprar Relay Que esos 500 de vida Ojo, ¿eh? Pueden ayudar Oye Y unos war ya serían La hostia Focus the monkey A por ella La tenemos Uh, qué suerte Oh, esto está hecho 23 Me han dado 23 De oro nada más Venga, 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 venga Venga Vaya, hombre No, equipo Ah, no me da tiempo a tiarle la W Me cago en su padre Oh, aunque hay otra Genial Venga, esta partida está hecha Y me ha gustado un montón La verdad Vamos, muy más Se nos tiene que dar Para perderla ¿Vale? Y que lo coge No, no lo coge La torre La torre Vale Quita un huevo, ¿eh? Hostia Menos más que te ha asustado el escudo Porque te han dado bien dado Bien, me voy a comprar otro de esto Uf Bien Bien, 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 bien Esta partida está hecha, gente Esta partida está hecha Y yo me he llevado a esa muerte, ¿eh? Ojito, ¿eh? 2 a 6 No está mal Nada mal O sea, el segundo de mi equipo con más muertas El Lee Que está echando una partida, ¿sá? Y lleva 8 No podemos quejarnos, gente No podemos quejarnos Y el mono se ha hecho ya 8 muertas, ¿eh? 8, 8, 8 Al mono le tenía raya Y se lo ha cogido especialmente Para jugar contra mí Vamos, lío Yo estoy yendo aquí, ¿to flamenco? Tienes miedo Tira para la izquierda Por aquí, por aquí, por aquí Cucu Dios, qué buena Dios, qué buena Ahora, dragón Te ha gustado esta partida tela Y me llevo un azul de regalo Bien Che, estos 200, 200 Voy ya por 570 de AP, ¿eh? Que a lo tonto Agüita Vale Vale, están ahí atrás Porque se ha ido el cuerpo para atrás sin haber Minion Así que Engelar, God of the Lord Equipeña Coño Mono Uh Vale, 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 vale Madre mía, así es que rápido está hoy Es que la piña está rápida, ¿eh? O sea O yo al menos no tengo esa sensación De que la gente aquí está el loro Vaya hombre Top now Pues vale Vale Eh, que me voy Vamos a esperar Por nuestro final Uy No Cuatro Tres Dos Ostias Sí Una cuadra Me he hecho No, una cuadra no Ole Pero casi, ¿eh? Pero casi Buah, qué buena ha sido Va, por 30 segundos tenemos de sobra Creo Yo creo que sí Bueno, pues esto se va a acabar aquí, ¿vale, gente? Así que me comentáis que os ha parecido Yo creo que bastante bien 15 a 6, ¿eh? Al final No nos podemos quejar Eh Suscribíos si queréis más Lo que os digo siempre Y Bueno, espérate Lo mismo no acabamos, ¿eh? Venga Uf Lo mismo no Vale, 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 vale A correr, a correr, a correr, a correr Que todavía no se ha acabado esto Ay Justo ahora, macho Tiene que entrar A molestar Pues nada Vamos a esperar un segundito 40-30 Ya despedido y todo Y llegan Y no se dan No se dan por rendido Eso es bueno, ¿vale? Vamos a ver Todavía puedo matar más gente Eso es Vale Voy a hacer como que me piro Uy, qué susto 3.000 loritos otra vez, ¿eh? Vale, podría pillar sución de hechizo Que va a venir muy bien a la hora de drenarle O podría pillar esto que es más ofensivo Esto lo pilla mucha gente Pero a mí no me convence, tío No sé, no Soy más de esto Pero vamos, que puedo pillar otro, ¿sabes? No sé si me explico No sé si me explico No, voy a pillar el Voy a ser más clásico Voy a pillarme el Relay Que con esos 500 de vida Me pongo el 2.300 Que no está nada mal La partida no está perdida, ¿eh? O sea, no está Joder No está ganada Como ahora mismo nos maten Han ganado ellos, ¿eh? Como nos maten Han ganado ellos Así que vamos a concentrarnos En una última teamfight legendaria En la que no tenemos visión Dios, como están corriendo Eh, atrás al Keren Ahí te he visto intentarlo Lo cual está bastante bien Pero... Vamos a ello Está meando en mi mapa Digo, coño, ahí hay uno No Sí, lo he cogido Lo he cogido con la Q Bien Perfecto, perfecto, perfecto Ahora sí que está ganado esto, ¿eh? Ole Ole 18, 6 Decía yo que caía alguno más Pues nada, ahora sí Que espero que os haya gustado, gente Yo me lo he pasado Taco de bien Y plata lo, ¿eh? Poquito a poco llegamos A oro Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Hasta luego